El Espíritu Santo Imploraba una salida a mis problemas Imploraba por mi vida y por mis penas Poco a poco fui sintiendo tus caricias De color azul teñiste mi existencia Pero en tu mirada triste me decía Una cuenta más para todos mis hijos Y yo te pregunto María, ¿qué más? Si cada día rezó un poco más Y tú me dices, aún no va a estar Pequeña conmigo tú lucharás Y yo te pregunto, María, ¿qué más? Si cada día rezó un poco más Y tú me dices, aún no va a estar Pequeña conmigo tú lucharás Y hoy cada día es una oración Y hoy cada vuelta es una canción Por más vida, por más amor ¿Por qué tus niños no sufran dolor? ¿Por qué tu voz aplaque su voz? ¿Por qué encuentra un hogar con amor? ¿Por qué tu aroma al fin llegue ya? A dejarlos en libertad Y yo te pregunto, María, ¿qué más? Si cada día rezó un poco más Y tú me dices, aún no va a estar Pequeña conmigo tú lucharás Y yo te pregunto, María, ¿qué más? Si cada día rezó un poco más Y tú me dices, aún no va a estar Pequeña conmigo tú lucharás Con cada cuenta yo voy a sanar Los dolores de tu alma, mamá Con cada cuenta yo voy a sellar Mi alianza contigo, mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo te reúnen Los depressingos